Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabéis que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flip The Facility En mi servidor privado Con gente que ha entrado A través del link y no ha dado tiempo A votar, pero mis compañeros Le han dado al granero O sea que estamos bien ¿Salido dentro de un armario? Creo que es la primera vez Que me ocurre esto No estoy segura, la verdad Pero juraría que no me suena que nunca Me haya pasado de aparecer directamente Dentro de un armario Que fuerte, ni siquiera había caminado Ni nada por el estilo, pero bueno Ahí estamos compañera, muy bien Vamos a ver si conseguimos salir de aquí Uy, cuidado Porque la cosa está complicada Tenemos un nivel 1020 en la partida Y justamente es la bestia Entonces tendríamos que mirar Creo yo, si hay algún ordenador Que tengamos medianamente Cerquita de otro Muy pegadito Porque entonces Se nos va a complicar Igual bueno Compañera Sal Ahí está Quiero cerrar Y vamos a mirar Si por aquí Efectivamente hay otro ordenador Mientras vamos a tratar de salvar Uy, tenemos esto Uy, tenemos esto Veamos Uy, tú te la juegas Vale, entonces yo subo Yo subo Creo que la bestia va a venir por aquí Ya Acabéis de ver lo mismo que yo Acabáis de ver lo mismo que yo Una persona acaba de volar Por lo sabias No te lo puedo creer Madre mía Yo, mira Ay, 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 ay Creo que no me vio igual Vamos a venir por aquí ¡Sí me vio! Ay, no te lo puedo llegar a creer Vámonos, vámonos Creo que ha tenido un golpe fantasma conmigo Dos golpes fantasma conmigo No, bueno Estoy de suerte Creo yo Esto no me suele pasar muy a menudo Ay, no Pero no te puedo creer Que le haya dado a la otra persona Vamos a ver Se nos complica la situación ¿Dónde está la bestia? La bestia anda demasiado cerca A ver, ¿podemos o no podemos? Y obviamente viene Le volvió a dar No estoy segura Pero bueno Tiene igual a alguien pillada Así que complicarse Se va a complicar Vale Vamos a volver a venir por este lado Estamos dando la vuelta todo el rato Porque a ver si yéndome por allá La bestia piensa que sigo por allá O cualquier cosa Y no viene ¿Dónde? Vale Arriba Hola, ¿qué tal? Vamos a venir por aquí Creo que Está yendo por otro lado Vete tú Por lo que sea Yo Me lo estaba viendo venir Que la bestia iba a aparecer por ahí No es ninguna tontería Tener Mil veinte niveles Desde luego Y dime que no acaba de volver a pillarla O sea De verdad Por favor No lo puedo creer Si va a salvarla A ver Escúchame Es que no estaba yendo Es tontería lo que estaba haciendo yo Pero también tiene un sentido ¿Vale? Y es que mi compañera había ido A salvarlas hace cuatro horas Y decía Pero a ver La salva No la salva Si no entiendo Uy Acabo de verla por ahí A la bestia Pero es verdad que no sé Si llevaba a alguien o no Pero bueno Vamos a intentar Esto aún no pararte Prometo Compañera Bueno Está bien No vayas a salvar Que a mí me pille Y que muera Por supuesto Que sin mucho sentido Lo de esa persona Quedándose a hackear Ese ordenador En fin Bueno Es la primera vez Que me pilla la bestia O sea Todavía tengo vida Vamos a ver Porque había compañeras cerca Pero la bestia está ahí Al pendiente de todo Así que Lo suyo sería Que consiguiese Llegar a salvarme Y ahí ya Que nos mantuviésemos Medianamente alejadas De la bestia Porque claro Por lo menos No tenemos a la persona De nivel uno Que era la que Entre comillas Nos estaba complicando todo Siendo capturada Todo el rato Todo el rato Todo el rato Es como que nos quitábamos El bucle Pero volvía a ser capturada Otra vez De alguna manera Y no había forma Ay que me quedé atascado Y no me podía mover Listo Por aquí No hay nada No sé si arriesgarme No bueno Mucha suerte No estamos teniendo La verdad Vale 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 Viene detrás mía Tengo una ligera 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 ventaja No te lo puedo creer ¿Cómo hacen eso? Yo La gente que hace esto La verdad No termino de comprender Si yo tengo una ventaja Y encima Paso por ventana Cierro puerta O lo que sea ¿Cómo consiguen llegar hasta mí? Aunque tengan lo de correr Ya solo al pasar por puerta Se ralentillan O sea Por ventana Perdón Un sin sentido Esto Pero bueno Consigue encapsularme Yo espero que por Ay 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 No te lo creo Dios mío La suerte Que acabo de tener aquí No No bueno ¿Y la otra persona No se levanta? Vale Consiguió por lo menos Salvar a la compañera Y claro No me pudo poner aquí Porque ya estaba Entiendo Entiendo Y ahora decide Llevarme para el otro lado Porque tiene más controlado De ese lugar Supongo Ay Dios mío Que difícil Cuando una persona Es de nivel alto ¿Verdad? Aunque tengamos niveles Bastante buenos En la partida Que entre Nosotras dos Más o menos Hacemos el nivel De De la otra persona Pero ¿Qué va? Tendremos que ir A la parte de arriba Porque al final No se terminó Hackeando El del tejado Es imposible Cada vez que conseguimos Salvar de una Aparece otra Mira, 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 mira cómo llega Ay, Dios mío No Pero ¿Por qué le vuelve a dar? No te lo creo A ver, ¿Para dónde aparece? Vamos a estarnos quietesitas Porque yo lo que no confío es que No nos escuche A ver Vale, vale ¿La salvaron? ¿Le salvaron y qué? Ay, no me la traigas No te lo puedo creer Me la trajo Me voy a esconder aquí Dime que no me ha visto Por favor, te lo pido Sí, va a venir directa Dios mío No me la puedo creer Me salió bien No, no, no Todavía no me ha salido bien Vale Creo que no le dio Creo Ay, por favor Cuatro ordenadores Todavía No Pero es que vaya a donde vaya Está la bestia Ahí Basta Por favor Pido A ver Terrible situación Es que da igual Da igual Tenemos dos ordenadores En el granero También Arriba y abajo Es imposible Es imposible Primero tenemos A una persona Aparentemente En nivel 1 En la partida Y luego Tenemos que la bestia Justo es el nivel Más alto Y luego encima Para culpa de males Tenemos dos ordenadores En el mismo lugar ¿Cómo vamos a conseguir Hacer algo aquí? Quisiera saber ¿Cómo? Ay, ay, ay Que llegan Ay, que llegan Ay, que llegan Bueno En el aire Me dio Si estaba Estaba saltando No, no Me voy, me voy Me voy Ay, casi consigo marcharme ¿Por qué la bestia Me suelta todo el rato? No entiendo Igual le golpeo A una compañera Corre, corre, corre Listo Hay alguien Que está capturada Creo Pero a lo mejor No la encuentra Sería la parte buena A lo mejor Tenemos la tremendísima Suerte de que La pierde de vista Y conseguimos Acabar con el bucle Igual hay que hackearlo Del centro Y a esto Le quedó un montón Finalmente La otra muchacha Se quedó hackeando Digo Tiene que estar Más avanzada A ver Que no quiero fallar Bueno 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 Venga Ya está Me quedo atacada Esto es un despropósito Desbromento La bestia Yo creo No sé Siempre son Hay veces que Uno dice Es esto Si o si Porque no hay otra Yo creo que la bestia Algo Aunque sea mínimo Escucha O sea No del todo Porque no noto Al menos que sea del todo O por lo menos No lo hace ver Pero que Algo Escucha Yo creo Que sí Porque Es que No sé Vino directo Hacia mí Que estaba En la parte De arriba Rarunillo En cierto modo Creo A ver Me voy a quedar Aquí un momento No sé Si puedo saltar Por aquí O no 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 Está intentando Golpearme A ver ¿Qué hace Intentando golpear A través de la pared? Un tanto feo Eso, ¿no? Creo yo Estoy intentando salvarla Pero no se va Si no se va Es medio Ay, que ya la salvaron No, bueno Hasta luego Entonces ¿Qué hago aquí? Ay, Dios Entre los golpes No, 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 no Esto es espectacular De verdad Te digo No sé Cómo estamos Consiguiendo Salir de esta Por favor, por favor No, ya está Ay, qué suerte Tiene la bestia Aparte de dársele bien Obviamente Tiene una suerte Que justo Me tengo que meter ahí Porque si no me va a alcanzar Y justo están Todas las puertas cerradas Escúchame Menos mal No sé cómo Pero terminaron de hackear Un ordenador De los tres De los cuatro que quedaban Ahora solo quedan tres Yo ya estoy muerta No creo que llegue nadie A salvarme Porque ya me quedaba Poca vida Pero madre mía La verdad Que madre mía No sé Se nos ha complicado Un montón Vale No Hackearon este ordenador No el del granero Están dejando Los del granero Para el final La bestia tiene una cantidad Es que Sabéis que pasa también Que es una cosa Que llama bastante La atención Que aun teniendo Tropecientos mil Golpes fantasmas Acaba ganando O sea Ya a ella se la lleva La vida que le queda Y a esta persona A no ser que esté justo al lado No llega a salvarla Pero ni de casualidad Y le queda Y le queda hackear A una persona De ordenador En el granero Aunque bueno Cuidado que han hackeado Otro Pero que va No llega No llega Desafortunadamente Igual tienes este ordenador Aquí Que no sé si decirte De hackearlo Ya Y a ver Queda un nivel 503 Contra el nivel 1020 A ver Que puede hacer Por lo menos A un ordenador Lo deja Que ya es más De lo que estábamos Hasta hace poco rato Que barbaridad Solo quedan como Tres minutos y medio Se nos ha ido La partida En bucle Tras bucle No la he visto No Ya la vio Ya está un poco perdida Bueno En realidad La puerta esta está abierta Podría ir Podría esperar A que se le quite La rapidez Que tiene E ir a la puerta Que está abierta Y cerrarla Que la Tenerla aquí En esta esquina E ir Pero Vete por la puerta Compañera No O sea No sé Por qué Hacía eso Era más fácil No te metas por ahí Por favor Que acabas como yo Y mal vamos Ay Dios mío Cuanto sufrimiento Y a ver Si más o menos Va hasta donde está Para determinar Si más o menos Parece que escucha o no A mí antes Me ha dado La sensación Por lo menos Un poco Te digo A un rango Medio No un rango Alto Vale Y supongo Que le quedan Los del granero Dime que no están Los dos en el granero Los dos ordenadores Que quedan Ya se quedó Dando vueltas Por aquí No Deberías de aprovechar Para ir para allá Corriendo Ah no Quedan en el granero Y en los troncos Cuidado Y te quedan Dos minutos y medio Vete corriendo ¿Pero qué hace? Se quiere mover Que hace agachada Cuatro horas Que absurdez Más grande Podría haber avanzado Un ordenador Un montón Ay no entiendo No se da cuenta Que le quedan Dos minutos Si claro Ahora va para allá Pero ¿De qué sirve? El ordenador de arriba Es el que queda El de los troncos Y el de arriba Pero es que a la bestia Le ha dado tiempo A recorrerlo Absolutamente todo Vale Se fue Le queda un minuto Cincuenta No creo Que lo consiga Porque es lo que la bestia Llega a los troncos Y vuelve allí Porque ya sabe Donde están los dos ordenadores Y podría haber hackeado El trozo que le queda En todo lo que estuvo Agachada La verdad es que A ver No puedo decir nada Porque yo ya estoy muerta Y ella Ha sobrevivido Candy hasta el momento Por lo menos Ha sido la última Pero acaba de perder La partida En esto que ha hecho Podría haberla ganado O por lo menos Haber terminado De hackear Todos los ordenadores Aunque luego A lo mejor Abriendo la puerta La bestia hubiese ganado Pero sí que es verdad Que ha perdido La partida Por quedarse En el tejado De la caseta Un montón De rato En lo que la bestia Fue por los troncos Fue al laberinto Estuvo por aquí Dando vueltas Todo el rato Podría haber hackeado El menos de la mitad Que le quedaba Y entonces Ya sería cosa De a ver si consigue Abrir la puerta O no Ahí acaba de perder La partida Por quedarse Un buen rato Sin hacer nada Ya obviamente Los 45 segundos Que quedan Aproximadamente Ya no va a poder Hacer nada No le da tiempo Ni de casualidad Y claro A la bestia Le dio el tiempo De concretar Donde están Los dos ordenadores Entonces bueno La bestia Lo ha jugado Muy bien Es un nivel alto Sabe Ahora sí ha habido Algo que yo he dicho Uy No sé Me extraña un poco Pero bueno Que con el nivel Que es Está claro Que iba a saber Jugarlo Hemos tenido Mala suerte De tener dos ordenadores Aquí justamente Y una persona Que constantemente Estaba en bucle Siendo capturada Y eso nos hacía Que no pudiésemos Conseguir gran cosa Y mira Finalmente Tiene 10 segundos Para llevarla A una cápsula Lo conseguirá O terminará La partida Mira Pues la bestia Ha ganado Limpiamente En el sentido De que no ha sido Solo quedándose Con alguien Sino que Los ha Capturado O congelado A todos Aunque se ha habido Una cosa Que a mí no me ha gustado Demasiado Que ha sido Cuando he intentado Golpearme a través De la pared O sea Por favor Dejad de hacer eso De una vez Que por más que tú Le pegas una pared No le vas a conseguir Dar a lo que está Detrás de ella Entonces no lo hagáis En el juego No hagáis trampitas Juegan limpio Si podéis ganar Ya veis Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Lígame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!